Bueno, eso es absolutamente falso, descartamos esas aseveraciones equivocadas, tergiversadas del señor. Sí, efectivamente en ese lugar íbamos a construir la infraestructura para la seguridad ciudadana, pero eso se ha trasladado a otro espacio y el parque en este momento vamos a remodelarlo totalmente, porque ya está deteriorado por su naturalidad en el tiempo, así que, bueno, son aseveraciones que no tiene piso de repente y el señor Antojalizamente habla de esas cuestiones, imagino haya visto otro parque, pero el parque Cachimaya en este momento no se puede ocupar por los niños, por la pandemia, por disposiciones nacionales, quisiéramos abrir, pase a los niños, pero todavía no hay un marco nacional. Hay una denuncia porque al principio se iba a construir el módulo de seguridad ciudadana, entonces los vecinos dijeron que no. Bueno, lo hemos trasladado a otro espacio, así que el parque cumple su objetivo, que es para el deporte y para los niños. Es más, vamos a remodelar este año, ya tenemos asignado un presupuesto, lo vamos a embellecer, ojalá que la pandemia se vaya pronto para que los niños vuelvan al parque y disfruten de ella. ¿Cuánto presupuesto se invertirá en este mantenimiento? Es un tema de mantenimiento aproximadamente de un tercio de millón, estamos hablando, así que estos meses vamos a empezar a ponerlo en valor nuevamente, ese parque que está deteriorado porque ya ha pasado añitos ya sin mantenimiento. En cuanto al módulo de seguridad, ¿cómo se está avanzando? ¿Cuánto ya se ha logrado y para cuándo se ha permitido su construcción? Sí, mira, en el tema básicamente infraestructura ya tenemos al 40% avanzado, ya estamos en el nivel 5, son nivel 8, así que ya a junio ya estamos culminando prácticamente en el tema de infraestructura y el equipamiento, el funcionamiento, yo asumo que para agosto ya o septiembre vamos a estar inaugurándolo, Dios mediante. Ya se está adquiriendo a la parte del componente de equipamiento de movilidad, ya se ha adquirido 10 camionetas para seguridad ciudadana, que este es el mismo proyecto, ya está puesta en marcha, ya las camionetas se han presentado el 2 de enero justamente en la Universidad de San Sebastián, se está implementando y ya vamos a poner en funcionamiento. Así paso a paso venimos avanzando, como entenderán por la pandemia también la inseguridad se ha aumentado a nivel nacional porque ha bajado el empleo, entre otras cosas, y eso tenemos que como gestión contrarrestada, así que venimos culminando este importante proyecto. ¿Se entiende que el equipamiento será de última generación para evitar problemas como los que existen en otros centros de control? Por supuesto que sí, porque este proyecto estaba previsto por obra por impuestos, pero viendo los antecedentes en otros espacios nosotros lo estamos haciendo de manera de ejecución directa para minimizar costos y tener equipamiento de alta tecnología. En eso estamos y así se va a entregar a la comunidad Sebastián.